¿Cómo hacer que muchas personas conozcan tu cuenta de Instagram? ¿Cómo multiplicar ya ese contenido que estás compartiendo en tu cuenta de Instagram y que quieres que más personas lleguen a él y conozcan cuál es el mensaje de tu negocio? Para esto hoy voy a enseñarte cómo puedes compartir el enlace de tu cuenta de Instagram por WhatsApp, por Facebook, enviarlo por correo electrónico y es muy, muy sencillo. Quédate en el video para conocer más. Estamos en la serie de 8 videos donde te estoy enseñando cómo puedes adquirir clientes gracias a Instagram sin necesidad de tener muchos seguidores. Déjame ayudarte a aumentar tus ingresos encontrando clientes desde el maravilloso mundo de Internet. Soy Melisa Manco de La Media Luna de Melo y ayudo a personas como tú a conseguir clientes gracias a redes sociales como Instagram. Una de las razones por las que tal vez tu cuenta no está creciendo de manera exponencial es que en las demás redes sociales en donde tu marca se encuentra no has manifestado que estás compartiendo contenido especial en la cuenta o en la red social Instagram. Es importante entonces que compartas tu cuenta de Instagram con muchas personas y la forma de hacerlo es muy sencilla. No tienes que entrar a la computadora, sacar tu cuenta de Instagram que podrías hacerlo así. No, no tienes que hacer eso. La fórmula es bien, bien práctica porque Instagram quiere que compartas tu cuenta, tu espacio en esta gran red social con muchas personas y lo ha hecho de esta forma tan fácil. Es tan sencillo como colocar la dirección de Instagram www.instagram.com y cuando colocas el slash vas a colocar el nombre de tu cuenta. Con esta dirección, con este nuevo enlace, lo copias y lo puedes pegar en cualquier sitio y comenzar a compartir tu cuenta de Instagram con muchas personas vía WhatsApp, vía correo electrónico, por tu cuenta de Facebook y también en otras redes sociales diferentes a estas. Recuerda que las personas no tienen la focalización que tenían hace algunos años, esto debido a las redes sociales, y necesitan que tú les estés recordando dónde estás, en qué lugar te encuentras, dónde pueden encontrar tu mensaje y comenzar a generar una conexión contigo. Una de las formas es compartir tu enlace. Nos vemos entonces en el próximo video de esta serie de Instagram. ¿Cómo vender y capturar clientes de la A a la Z para tu negocio sin necesidad de tener muchos seguidores? Si aún no te has suscrito al canal, no lo olvides, haz aquí, por aquí sale, suscríbete al canal y cada vez que la media luna de melo suba un nuevo video, te lo avisará vía correo electrónico. Suscríbete aquí, suscríbete. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao. Chao.